Bueno, seguimos, 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 así es que me entro de los teclados, póngale cariño, póngale sabor, y esto suena, suena, dice, y con amor para todos los corazones enamorados. En la distancia de mi corazón, me pregunto si hago esta nota lejos, si piensas de mi, como piensas de mi, si aún me amas a mi, como te amo a ti. En la distancia yo te quiero amar, cada latido de mi corazón es tuyo, si aún piensas de mi, como piensas de mi, si aún me amas a mi, como te amo a ti. Y aunque intentes preparar a tu amor, te lo juro, hoy te doy hasta mi vida si la quieres, te lo juro. Somos los copos, de la cumbia sorana, de la cumbia sorana. En la distancia de mi corazón, me pregunto si hago esta nota lejos, si piensas de mi, como piensas de mi, si aún me amas a mi, como te amo a ti. En la distancia yo te quiero amar, cada latido de mi corazón es tuyo, si aún piensas de mi, como piensas de mi, si aún me amas a mi, como te amo a ti. Y aunque intentes preparar a tu amor, te lo juro. Por ti doy hasta mi vida si la quieres, te lo juro. Y aunque intentes preparar a tu amor, te lo juro. Por ti doy hasta mi vida si la quieres, te lo juro. Y aunque intentes preparar a tu amor, te lo juro. Por ti doy hasta mi vida si la quieres, te lo juro. Y eso, eso, para Sheila Gonzalo con un camarita, como te lo acerco. Sonando rico, sonando bueno. Y nos vamos. Y nos vamos, y chantalinas. Y esta mi chantalina de Ampla, y chantalina de la Marcialena. Chau, chau, chau. Bueno, bueno, se viene como sabor Bueno, mi gente sabrosa, aquí estamos otra vez Coñándote sabor y salduga Dicen Con mucho sal y miel de un mundo de la sed Ven y gozar Con la poderosa Sí, sí ¿Y cómo es? ¿Cómo es? A ver Para mi hija de San Pablo Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Ya tú sabes Yo pienso en ti y sobre ti Llevame siempre dentro de ti Y no decir que estoy muy solo Que me amas tú y nos amamos Yo pienso en ti, solo en ti Llévame siempre dentro de ti Y no decir que estoy muy solo Que me amas tú y nos amamos Siempre será mi gran amor Te entrego a ti mi corazón Decide lo que vas a hacer Quitártelo, olvídalo Siempre será mi gran amor Te entrego a ti mi corazón Decide lo que vas a hacer Quitártelo, olvídalo Y eso va Y eso va Con todos los corazones rotos Y esa canción Con mucho cariño y mucho amor Escúchalo Y eso va con los amigos del game Sí Sonando rico, sonando bueno Y como se goza Así se baila Yo pienso en ti, solo en ti Llévame siempre dentro de ti Y no decir que estoy muy solo Que me amas tú y nos amamos Yo pienso en ti, solo en ti Llévame siempre dentro de ti Y no decir que estoy muy solo Que me amas tú y nos amamos Siempre será mi gran amor Te entrego a ti mi corazón Decide lo que vas a hacer Quitártelo, olvídalo Siempre será mi gran amor Te entrego a ti mi corazón Decide lo que vas a hacer Quitártelo, olvídalo Y eso va para la gente De la chima Y eso va a las mire Y eso va a ser Para ti, corazón Gonzalo Riqui, tiqui, tiqui Kapa, ey Júma la amiga, júma la osa Siempre serás mi gran amor, te traigo a ti mi corazón Decídelo que vas a hacer, quítatelo, olvídalo Siempre serás mi gran amor, te traigo a ti mi corazón Decídelo que vas a hacer, quítatelo, olvídalo Siempre serás mi gran amor, te traigo a ti mi corazón Decídelo que vas a hacer, quítatelo, olvídalo Siempre serás mi gran amor, te traigo a ti mi corazón Decídelo que vas a hacer, quítatelo, olvídalo Y nos vamos Pero pronto volveremos Tomás Caché Y eso Tomás Dice Bueno, mi canalita de Zuleta Y nos vamos Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau